Hola amigas, mi nombre es Gilda Molina Espinosa, monitora del taller de pintura en género de la Municipalidad de Quilpue. Gracias a todos ustedes, a la Municipalidad y a nuestro Alcalde, que ha tenido la iniciativa de hacer estos talleres para ustedes. Hoy vamos a confeccionar una esconera de cuatro puntas. Primero que nada les voy a mostrar los materiales que vamos a ocupar. Tenemos la pluma biforrada, nuestras pinturas, acrilex y artel, pinceles número 2 y número 4, que ya los tenemos arregladitos, alfileres para firmar nuestro trabajo, el lápiz para marcar y en esta oportunidad usamos el calco blanco porque la tel es de color. El pocillito con el agua y nuestro pañito para limpiar el pincel. Nuestras jeringas, que ya las tengo listas, están con una pintura verde y la otra con la pintura blanca. Vamos a pasar a trabajar en nuestro trabajo, que ya tengo adelantado unas partes. Como les decía anteriormente, cuando la tela es de color que no es blanca ni mantequilla, tenemos que usar calco blanco para marcar. Y tenemos que dar una base blanca al trabajo que vamos a realizar, porque de lo contrario no nos toma el color de pintura que queremos. Entonces, por lo tanto, tenemos que sí o sí darle una base blanca. Ya, afirmamos nuestro trabajo y vamos a partir haciendo los pétalos de nuestra flor. Agitamos la pintura como ya lo sabemos. Y trabajamos con la pintura que tenemos en la tapa. Y por supuesto, nuestra querida pintura blanca. Infaltable la pintura blanca. Tenemos nuestros pinceles que están listos. Vamos a partir haciendo los pétalos de la flor. Como ya es costumbre, ustedes saben que yo pongo mis deditos de paleta. Y partimos de la base del pétalo hacia arriba con pinceladas largas. Vamos haciendo las pinceladas largas hacia arriba del centro del pétalo. Recuerden que los pétalos se hacen de uno en uno. Para que cuando esfumemos con el blanco se junte las dos pinturas. ¿Ya? Limpiamos, lavamos y limpiamos el pincel. Y ponemos nuestra pintura blanca. Ponemos la pintura. Giramos el pincel con la yema de los dedos. No olvidarse que no gira la mano. Gira solamente el pincel con la yema de los dedos. Y esfumamos hacia el centro. Y nos va quedando de esta forma el pétalo. Ahí tenemos un pétalo. Lavamos, secamos. Vamos a la siguiente flor. Esta es una flor pequeñita. Porque, como les decía, esta es conera de cuatro puntas. Entonces, por lo tanto, no podemos hacer un modelo muy grande. Porque cuando la ponemos en la panera se juntan las cuatro florcitas. Nuevamente. Y esta la bajamos hacia abajo para hacer la separación de cada pétalo. Nos van quedando de esa manera. Vamos a secar otro poquito de pintura. Y vamos a hacer otro pétalito más. Los pétalos se hacen todos iguales. No hay variación en ellos. Nuevamente hacemos la orillita. El relieve del pétalo hasta abajo para separar. El exceso de pintura que nos queda es el que esfumamos hacia el centro del pétalo. Y ya tenemos esos tres pétalitos. De esta forma. Vamos a hacer el centro del pétalo. En el centro del pétalo puse un poquitito, muy poquitito de café. Un poquitito de café. Y lo pongo en mi dedo con un poquito de blanco. Y junto. Uno, las dos cosas. Las dos pinturas. La blanca con el café. Para que no me quede un café muy oscuro. Algo más clarito. Y voy al centro y ponceo. Vamos a poncear el centro de la flor. ¿Ya? Así nos va a quedar el centro de nuestra flor. Ocupamos nuestra jeringa. La probamos que esté buena. Que no nos vaya a salir un chorro de pintura porque se nos puede saltar la aguja. Y hacemos semillitas en el centro de nuestra florecita. ¿Ya? Esa es la forma de hacer la flor. Vamos a hacer unas hojitas. Estos talleres los hace la Municipalidad de Quilpue durante todo el año. Y ahora el alcalde nos ha pedido hacerlos a través de las redes sociales. Para estar más cerca de ustedes. Durante todo el año la Municipalidad de Quilpue tiene muchos talleres de los que ustedes pueden participar. Pueden informarse en la página quilpue.cl o en las redes sociales de la Municipalidad. El alcalde nos ha pedido hacer estos talleres gratuitos para ustedes. La Municipalidad siempre tiene muchas actividades para todos. Vamos a hacer la florecita. Perdón, la hoja. Vamos a hacer nuestra hoja. Ponemos pintura verde, un poquito de amarilla y en esta oportunidad vamos a agregar un poquitito de café. Ya, o sea, tenemos café, verde y amarillo. Y arrastramos los tres colores juntos. Y empezamos a pintar nuestra hoja. De arriba, hacia abajo y hacia el centro de la hoja. Vamos a hacer el amarillo y el verde. Y nuevamente hacia el centro de la hoja. Entonces ahora nos va a quedar una hoja más otoñal. Vamos a hacer esta otra hojita que está acá al lado. Para aprovechar la pintura que tengo en mi dedo. Y así no vamos perdiendo tanta pintura. Vamos a agregar un poquitito de café porque no nos queda. Vamos a agregar un poquitito de café. Vamos a agregar un poquitito de café. Y ese es nuestro hojita. Voy a agregar un poquitito de la hoja de hoy. Y aquí vamos a hacer con la crecianga. Muy bien, le pasamos el verde también por el ladito donde está la blanca. Y así nos queda nuestra hojita y con el blanco vamos a hacer unas pequeñas guías. La guía la hacemos en el lugar que nosotros queramos hacer, hacemos nuestra guía. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo nos va a quedar nuestro trabajo. Y nuestro trabajo completo no estaría quedando de esta forma. Entonces cuando nosotros pongamos, vamos a poner en la manera. Esto, las cuatro puntitas van a estar juntas. Entonces ahora se va a ver el ramillete de flores en el centro. Ese es el trabajo que vamos a realizar en el día de hoy. Gracias al alcalde y a la municipalidad de Quilpue por esta oportunidad de cerca de ustedes. Nos vemos pronto en otro video. Gracias. 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 Gracias.